YouTube, Facebook, Twitter, el grupo Solteras y Solteros, Busca el Verdadero Amor, Saludos al fundador de todos los grupos, de Solteras y Solteros Puedes Dejar por Verdadero Amor, Solteras y Solteros Cristianes Puedes Dejar por Verdadero Amor, Solteras y Solteros, Vios y Divorciados Puedes Dejar por Verdadero Amor, En Busca el Verdadero Amor, Evento Las Vegas, a todos los grupos les saludo a todos, solamente les quiero decir que pasen un feliz 14 de febrero y espero que encuentren el verdadero amor. Ayer fui al hospital y me puse muy mal, solo estoy deseando un feliz 14 de febrero porque voy a comenzar otra vez el tratamiento porque me he sentido un poco mal, me he estado muy bien, entonces no voy a poder contestar sus comentarios a mejor privado y todo eso. Hoy ya viene mi cumpleaños para el 11 de marzo, no se olviden, me mandan un millón de dólares, no, está bien, entonces tengan un feliz 14 de febrero, espero que encuentren el verdadero amor en mi grupo, que visiten mis páginas, mi amorcorazón.com, estoy haciendo un chat nuevo, no lo puedo terminar porque he estado un poco enfermo, pero este, suscríbete a mi canal, tengo otro canal diferente, pero suscríbete en este, voy a comenzar a hacer nuevos proyectos y nuevas ideas, ok? Que yo soy The Genius Freedman, soy el genio, alright? Entonces este, les mando un saludo, los solteros y solteras, lo que ya he encontrado en el verdadero amor, bueno, pues entonces hay que cuidarlo, hay que conservarlo y todo eso porque si encuentras una buena mujer, es como si encontras un muerto solo, ok? Hasta luego y bendición, bye.